Hey que tal a toda la gente de la comunidad de Tekken ASMR, relax your mind Ya sabes que si quieres relajarte con ASMR que no sea de comida Puedes visitar mi canal secundario Que es de roleplay, soniditos y muy variado ASMR que no es de comida Ahí está en la descripción de este video El link de mi canal secundario de ASMR Recién acaba de llegar la comida, el almuerzo Gentita esto lo estoy grabando hoy viernes 4 de noviembre del 2023 No sé, de qué, de 2022 de Tekken que pasó, adelantado al futuro Entonces este, recién ha llegado, quito la boletita 25 soles incluido el delivery Vamos a ver qué he traído por aquí, a ver Es como una especie de agüita de manzana De piña, de cáscara de piña puede ser La causita acevillada Huele rico, huele rico Un poco de ajicito Ah no, esta es una salsita huancaina Mucha me han traído, mucha salsita Me voy a empachar con esta salsita que me han traído Yo esperaba más, este poquitito no me voy a Pero bueno, 16 soles me costó este vino Pues tampoco pidas mucho Tekken, tampoco pidas mucho Y el plato fuerte Esta joya que nos vamos a vendar un típico almuerzo peruanito Pues tallarines verdes Con su bistec Encimita, su crema de huancaina Y de entrada Su causita acevillada Pues gentita Vamos de una vez a armarlo en el plato En nuestro plato Porque tranquilamente lo podría comer aquí Pero mejor para presentarlo en el platito de día más rápido Así que vamos de una vez ya A armar nuestro platito Entonces ya tenemos aquí armadito nuestro platito Aquí con la entradita a un lado Uy, vamos de una vez a comer Porque tengo un hambre terrible Terrible, gente Terrible Miniatura Respectiva A ver Ahí Qué rico de verdad esto Qué delicioso Un almuerzo típico Pero bueno Vamos de una vez a empezar a comer Primero voy a empezar con Con esta causita acevillada Que la verdad que me han No sé La causita solamente es papa Y no viene con algo de relleno en medio A vivo se cree Muy único porque encima le han echado el cevichito Pero bueno Sabrosita Vamos vamos a probar los tallewinsitos CGHTieli Bien cremositos Es confidito grueso, ¿no? Ese pesto Está muy riquísimo Porque está la salsita guancaina Que me han traído hartísima Me voy a empachar con esto Mucho me han traído Aunque siento que le faltó un poco más de picante A la salsita guancaina Está suavecita, está tibiona Está tibiona Ay Dios Qué riquísimo Claro Qué riquísimo que rico Vamos a ver qué tan suave está la carne Está tiernito el caballo Está tiernito Debe de no ser sonar el tenedor con la locita Comenta cuándo fue la última vez que te aventaste unos talleres verdes con su vistecito Yo es recién al mes que me vengo a entrar en unos talleres verdes Qué sabroso, de verdad, qué sabrosito Ahora voy a traer un platito para no acharme mucho Por esta causita está pero muy potente Colócrat ¡Puede! ¡Puede! No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.